¿Quién quiere hablar de Isaac Entuquín? Dime Kentucky, dime Kentucky Cuéntame mi hermano Hola papá, ¿cómo está la cosa? Dile la verdad, dile la verdad ¿Vamos a votar por Biden ya? Nunca jamás la había Yo sí filo de la causa, hermano Trump 2020 Y my banks, y banks Y banks 2024 papá Cuidado Oye, pero es cierto eso de que era un doble Lo que andaba por la cañoneta esa por ahí Por el fuera del hospital, eso estaba con un doble Cuando vi tu publicación En Comunidades Mechera Tienes una imaginación inmensa Yo no sé de dónde saca la información No, 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 eso Porque mira, el chista de la Casa Blanca estaba diciendo Que el tipo estaba entubado Que el tipo estaba en no sé qué cosa Y de momento me aparece el tipo en una cañoneta Saludando con una máscara ¿Sabes? Yo no sé, ¿el doble todo? ¿Ese es el doble? ¿A quién le creo? ¿Al chista o a tú? A mi parecer Tú sabes que con una cosa que diga O pasa con el presidente También hace daño A la bolsa A mí que él hizo eso Mostrando fuerza Mostrando que estaba fuerte Que estaba fuerte, vigoroso Para que hoy cuando viera la bolsa No se desplomara Eso para mí es mi opinión Para mantener la confianza En los inversionistas Ahora Se supone que Se llama voto silencioso Porque tú no sabes Para qué lado va a votar Tú no puedes decir De qué voto silencioso Está a favor de Joe Biden Este año No, no, pero no Tú lo sabes Todo el que conoce un poquito de esto Sabe que lo que es popular Hoy en día Es Trump Trump es el popular Los que se han Con Los que se saben Que son agresivos Son los trumpistas Los demócratas nunca han sido Puede ser que hay algunos agresivos Pero no es la mayoría Los que sí son agresivos Y en las redes sociales No es que sean No queden golpes Aunque sigan golpes también Son los trumpistas Siempre han sido bastante agresivos Y cuando tú no los apoyas ¿Me entiendes? Por eso Mucha gente dice Mira Yo mejor me callo Porque yo no quiero que me acuse Unicomunista Esto, esto y lo otro Y cuando sean las elecciones Yo voy a votar Biden Es cierto que Que las personas blancas De extrema derecha Son un poco violentos Pero tampoco dejemos Tampoco atrás De que las manifestaciones En el grupo Black Lives Matter Han hecho También mucha devastación En los Estados Unidos De América Pero eso lo hicieron A partir de lo que No hay tampoco Conjuntarse No hay tampoco En el negocio Que no tiene nada que ver Con el problema Pues eso lo veo mal Vandalismo Robar tiendas Robar farmacias Pero eso no tiene nada que ver Con Black Lives Matter Eso Esos son delincuentes Que están metidos En esas En ese grupo Dije las manifestaciones Que han ocurrido Con el grupo ese Se han aprovechado De la situación Ahí dice la palabra Adecuada Mucha gente Se han aprovechado De las manifestaciones De la agresividad De la policía De muchísimas cosas Y dicen Ok Tú me vas a joder Ahora yo te voy a joder Pero yo lo he dicho Y lo vienen diciendo Mucha gente Tú sabes por qué Las manifestaciones Se mantienen Por qué esas cosas Se mantuvieron Porque no lo estaban Escuchando Si el pueblo norteamericano Esa gente Si hubieran sentado Sentido Escuchado Por el gobierno Y se hubieran sentado Con ellos Se hubieran tomado medidas O se les hubiera dado La oportunidad De vengan acá Cuáles son sus planteamientos Yo estoy seguro Que eso se hubiera Aplacado completamente Pero qué pasó Yo lo único que digo Es que si eso Fue incrementándose Fue debido a que No los escuchan No los escuchan Tú no me escuchas Yo te tengo que hacer Que tú me escuches ¿Cómo tú me vas a escuchar? Ya veo que con manifestaciones No bastó Entonces vamos a romper vidrieras Vamos a romper esto Vamos a hacer lo otro Y vamos a hacer lo otro Porque aunque eso actúa Psicológicamente No es una cosa que tú haces Con toda la intención del mundo No, no Eso actúa psicológicamente Que mira estos cabrones Búmbata Y hacen lacrimógenos Ay, pues si yo lo que estoy aquí Tranquilito Ah, ok Espérate Búmbata Va a romper vidrieras Por robarnos todos los popis Y eso Y los televisores Eso es así Es complicado Es complicado Si en consecuencia Si no lo escuchan Cambien los alcaldes Cambien los gobernadores Cambien los representantes Y cambien también los senadores Y pongan aquí Que los escuches de verdad Entonces No se supone Que los políticos Trabajen para el pueblo Trabajen para los ciudadanos Eso sería En el mundo igual Los ciudadanos En el mundo ideal Sería así Pero hoy en día Los políticos trabajan Los políticos trabajan Para los grandes intereses Que son los que pagan Dinero Para sus campañas políticas Fíjate eso Está invertida La pirámide esa Que Cuba Eso está invertido Completamente Eso lo sé Si miras Las aerolíneas Ahora están presionando Congresos Que les dijeron Que si no les dan dinero Van a votar A más de 100 empleados Eso es presión De las grandes corporaciones Eso es Pero imagina Para darle dinero A la aerolínea ¿Cuánto tú te imaginas Que han pagado Esas aerolíneas Los jefes Esas aerolíneas A todos estos políticos Para que los mantengan Claro que sí Ahora yo te he dado Millones Ahora me toca a mí Que estoy en crisis Ahora me toca a mí Que estoy en crisis Y pregunta también ¿Dónde está todo el dinero Que todas esas aerolíneas Han ganado en años Que han estado operando En dónde está En los yates En los Ferrari En los Rolls Royce En las vacaciones Que se han metido En las grandes mansiones Que se han comprado Los grandes CIO En todas esas cosas Ahí donde está metido ese dinero Claro que sí No, no, no Y parte de ellas Se han dado a los políticos Para que se mantengan En el poder Más nada que eso Eso es real Antes de irme Antes de irme El doctor dijo Que ya Tron se va Se va del hospital hoy A la Casa Blanca Va a estar en la Casa Blanca Ahí en cuarentena Y Tron 20 Va a estar en morales Eso debe ser Hoy estaban hablando Eso en la radio Que lidiar Lidiar con un enfermo A este nivel No debe ser juego Yo me imagino Que eso debe estar Tron es el que debe estar Presionando Para que lo manden Para su casa ¿Tú te imaginas Porque Tron está ahora En el proceso De los días Donde la enfermedad Empieza a surtir efectos Ojalá no pase nada Y salga bien Pero tú te imaginas Que en cuestión De un día Dos días después Que lo mandaron Para su casa Tron tenga que volver Ver al hospital Bueno Acuérdense que estas elecciones Se están basando más En el miedo De un bando Porque dice que este país Se va a volver comunista Y de otro bando Dicen que si Van a seguir Van a seguir Las manifestaciones Lo que se está viendo Lo que se está viendo Hoy en día No se ha visto nunca Estamos viviendo Unas elecciones Que en vez De presentarnos Un futuro mejor Lo que nos están presentando Un futuro catastrófico Miedo Y un poquito más Y un poquito más De republicanos Miedo Es lo que están dando A la sociedad americana Tienes toda la razón Pero quien más Quien tiene la copa Más llena Son los republicanos Cada vez que tuvo Un comercial de los republicanos Va a entrar Maduro Caminando por la calle 8 Va a entrar Fidel Fidel va a salir de la roca Y va a entrar Por la quinta avenida Vladimir Putin Va a bajar en un helicóptero En la Casa Blanca Y se va a convertir esto En el comunismo Y todo el mundo preso Y van a quitar la pistola Para mí los dos partidos Por igual Porque ninguno de los dos partidos Hace nada Para cambiar las cosas No, no, no Eso no se ha hecho Así que para mí Los dos partidos Hacen un mal Tengo el primo ahí Tengo el primo ahí Que quiere entrar Y que quiere hablar Vamos a ver Qué quiere decir el primo Vamos a ver Qué quiere decir el primo Dale, que en tu king Oye, el primo Ocho cubano A ver, mamá ¿Qué va a volar? ¿Quieres que si no responde? No tuve tiempo Estaba trabajando ¿Y ayer? ¿Ayer tú me escribiste? ¿Ahí? ¿Puedo anoche? Por la noche estaba yo Bueno, serio Pero primo No me puedo escribir A ver qué me escribiste Déjame ver Por fin qué Por fin cómo fue la cosa El sábado Ah, papá Eso es secreto de guerra Cera Sí, pero yo te escribí El primo Por WhatsApp Por aquí Ah, no, yo lo sé Pero no No lo vi No lo vi Para serte sincero Viendo el trabajo Pero me escribiste A las 11 pm El de por fin Fue a las 11 de la noche A las 11 de la noche Yo estaba durmiendo ¿Qué fue el sábado? El sábado A las 11 de la noche Yo estaba durmiendo hace rato ¿Durmiendo? ¿Sábado? El sábado Y hoy me escribiste A las 9 Casi las 9 de la mañana Y estaba trabajando No tuve tiempo de contestarte Estaba complicado Estaba complicado Nada, tú estás bien Tú estás bien Tú estás sabroso Tranquilo ¿Y tú qué volás? ¿Estás haciendo ejercicio? Te veo sudoroso No, calor que haces ¿Dónde tú estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está una? En la casa Salí un momento A Alequí no salí Mira cómo estoy ¿Dónde está un poco, no? A Alequí no salí un momento Y mira cómo estoy Oye ¿Tuviste eso, Sare? Que entonces la gente Tiene miedo ¿Quién tiene más miedo? ¿La gente en Cuba O la gente en millones? No sé, no sé No sé El miedo es en todas partes Miedo es en todas partes Olvídate de eso Yo lo he dicho Yo creo que tiene más miedo La gente en la vida Yo estoy seguro Yo estoy seguro Porque Supuestamente En cuando hay libertad de expresión Que la gente tenga miedo Es normal Pero en Estados Unidos Donde supuestamente Si hay libertad de expresión Y la gente tiene miedo Es decir que la gente Es más cobarde en Estados Unidos No sé Porque Yo estoy tirando cada cosa Gente que son Republicanos extremos Y quieren votar por Biden Y tienen un gusto Hay que sacárselo Con gatillo Para que Mira Eso Hay un grupo Grandísimo Republicanos Por Biden Muchísimos Republicanos Por Biden Con miedo Con miedo Por Biden Eso no se ve O si lo hay No lo conozco Puede ser que lo haya Estoy seguro que lo haya Y cuando tú le dices Y cuando tú le dices Oye ¿Y por qué? Te dicen No, no, no No puedo decirlo Que me van a dar con el látigo Y la gente Y la gente pone los chats Oye ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo tú vas a hacer eso? No sé Y la gente con miedo No caballero Miren yo Disculpa Discúlpenme Igual que Kentucky 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 Lo que no lo quiere decir Claro Claro Eso lo sabemos Eso lo sabemos Hacer lo que yo no entiendo Entonces ¿Qué entonces es la libertad Que queremos? ¿Qué historia es esta? Oye La libertad la tienes tú 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 mismo Ya que hay mucha gente Que nunca tuvo libertad en Cuba No tiene libertad en Estados Unidos Ni va a tener libertad Cuando está en el cielo Olvídate de eso Que eso es el cuento Oye Déjame ver lo que dice aquí El holandés errante Dice el holandés errante Yo estoy esperando La noticia Dice Yo estoy esperando La noticia De que Trump Amaneció tieso En la Casa Blanca No Oye Oye Si eso pasa Va a haber una pila de gente Y eso trae Ay 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 Tú te imaginas No Si eso pasa Yo quiero que Trump pierda En buena ley Yo quiero que Trump pierda En buena ley En las elecciones Yo no quiero que Trump Eso está de madre Porque Le dicen que el tipo Que existe Si está enfermo Si está complicado O que si la respiración No se quema Y le hagan el acta hoy ¿Qué tal es esa? ¿Quiere un punto de vista Nadie de COVID En dos días se recupera? El problema es que Él es el presidente Y todos sabemos Que Trump es un tipo Que le gusta mandar Y que eso Yo estoy seguro Que él es el que está Haciendo la presión esa Porque él no quiere Yo le vi por ahí Yo le vi por ahí Eso Que él tiene que revisar Toda la Las gestos de prensa Que él las revisa Así que Vamos a ver eso Dale Vamos a ver una reunión Que ahora me estoy viendo Este es el fenómeno No es en reunión No, no, no Y yo te digo Yo lo único que te puedo decir Es que Tú te imaginas Que lo manden Para la Casa Blanca Y al cabo de dos días Tenga que virar para atrás Por cualquier motivo Se complica la cosa Ahí sí se le pone fe a la cosa Porque una cosa es Yo lo sé También ¿Qué vamos a esperar de Trump? ¿Qué podemos esperar de Trump? Yo creo que todos Son para y fe a ser No creo No creo No creo Creo que eso está en la serie Creo que eso está en la serie Creo que eso está en la serie ¿Cómo tú crees Que en pleno COVID Tú te vas a parar Y vas a decir Aquí nadie tiene COVID Por eso andamos sin máscara No sé qué más Y después te vas a ir Al otro día Y te vas a decir Todo el mundo está enfermo Y lo sabían Que la tipa que trabaja conmigo Estaba enferma Y le autorizamos De dar con nosotros Yo que te puedo decir Mi hermano Yo lo único que te puedo decir Es que Del grupito ese De la reunión Del día esa De la señora esa Como 10 Están todos jodidos Con el COVID-19 Hasta la esa De Todo el mundo ¿Cómo estás jodido? Una pila de gente contaminada Una pila de gente contaminada Por eso mismo Eso mismo Eso está raro Oye, dale Nos vamos Dale, pipo Dale, cuídate Todo está bien ¿Cómo te fue el viaje? ¿Cómo te fue el viaje? ¿Todo bien? Cansado Pero bueno Te lo fui Ah, ya Entonces No hay problema De revisar una prueba Como quince veces Ahí la fecha Entonces ya, ¿no? Entonces ya 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 Dale, primo Te quiero Dale Oye Ahí viene mi asesor De campaña Te fue bien Te fue bien